Será bien recibida y bienvenida las personas que buscan lo mejor para México, lo mejor para el Estado y lo mejor para su municipio. Bienvenido, Alberto, al Partido Acción Nacional, tu casa, así como la de todos ustedes, los guatabampenses, que están el día de hoy aquí reunidos. Muchas gracias, César, por acompañarnos en este evento de partido, en este evento que hacemos el día de hoy, y también a Tucabildo, que muy honrosamente ha hecho su tarea al frente en estos dos años y medio, así como a tus funcionarios que están presentes el día de hoy. Para Acción Nacional, la verdad que es una gran satisfacción y de gran alegría el saber que cuando se fundó, lo hizo con el único ánimo, con la única decisión, de buscar ser un partido de la sociedad civil. Durante 11 años, Acción Nacional no participó en tener candidatos a los puestos de elección popular, porque lo hizo con el único ánimo, con la única intención, de sumar ciudadanos comprometidos con México, con los Estados y con los municipios. El día de hoy, me da mucho gusto ver cómo la mayor cantidad de guatabampenses quieren participar en Acción Nacional, porque su gobierno, que preside César Leicífer Vega, ha hecho una labor que le permite tener a todos ustedes una mejor calidad de vida. Para Acción Nacional, es una gran satisfacción saber que puede proponer a personas que por su trayectoria en la vida privada y en la vida pública, les permite ponérselos a consideración de ustedes y saber que cuentan con la confianza que se requiere para administrar los recursos de todos nosotros y de todos ustedes. El día de hoy, aquí en Guatabampo, abrimos las puertas también para que participen las personas que así lo deciden. Y la verdad que es una gran satisfacción recibir en este día al ingeniero Lamberto Díaz Nieblas, porque sabemos perfectamente que antes de que él solicitara su participación en Acción Nacional, él ya trabajaba para que ustedes tuvieran una mejor calidad de vida. Y esto es una gran satisfacción para el PAN, saber que cuenta con personas, como lo dijo César hace un momento, con mejores cuadros que vienen a fortalecer la vida plural y democrática de este municipio, pero también la de este partido de la Acción Nacional. Por eso, el día de hoy, no nos queda más que junto con ustedes, junto a ustedes, el trabajar desde ayer, el trabajar desde ayer, hombro con hombro, codo con codo, brazo a brazo, para que esta Administración Municipal concluya con estas tareas que ha iniciado desde hace dos años. El poder tener la calidad y la cantidad de agua que ustedes requieren potable en sus habitaciones, en sus viviendas. El poder tener mejor calidad de vida para que todos los programas lleguen a sus casas. El tener mejor calidad de vida para que tengamos menos contaminación por polvo, por la cantidad de vialidades pavimentadas. Pero sin lugar a dudas, este 2009, habremos de hacer todos nosotros un excelente trabajo, una excelente tarea, para que por primera vez también pintemos de azul ese estado de Sonora. ¿O no? Por supuesto que sí estaremos trabajando todos nosotros, con el único ánimo de poder tener por primera ocasión la gobernatura del PAN en este estado, una vez que así lo determinan las propias leyes electorales, pero también el poder referendar la confianza en la elección que habremos de tener en este municipio y en este distrito en este próximo año. Así que, en esta mañana, bienvenidos a todos ustedes, los que de manera libre y de manera voluntaria deciden participar en Acción Nacional, así como lo ha hecho el día de hoy el ingeniero Lamberto Díaz Nieblas. Lamberto, bienvenido a Acción Nacional. Sabemos perfectamente que tu trayectoria habla por sí sola, que tu tarea y tu familia también habla de lo que has hecho por este municipio y sin lugar a duda, también estamos seguros que en este 2009 habremos de dejar huella con alguna otra tarea que las mismas comunidades estén solicitando para que estén las personas que ustedes mismos decidan o las personas que ustedes mismos califiquen para que estén al frente de los espacios públicos. Bienvenidos y gracias por participar el día de hoy en la adhesión de Lamberto Díaz Nieblas al Partido de Acción Nacional como lo han hecho también en otras vocaciones ustedes. Muchas gracias, mucha suerte en este 2009 y sin lugar a duda, el trabajo de todos junto con el de la Administración Municipal nos permitirá tener mejor calidad de vida para todos. Gracias. Amigos, amigas, con las palabras del Ingeniero Enrique Reina Lizárraga llegamos al fin de este evento donde los panistas damos la más cordial...